Son de las primeras pobladoras de nuestro planeta, algunas de origen volcánico y otras mineral. Han estado presentes en distintas culturas ancestrales y han sido utilizadas para construir grandes obras arquitectónicas o para confeccionar armas, joyas y diversos implementos decorativos. Se dice que algunas tienen poderes místicos y que pueden absorber distintos tipos de energías. Hablamos de las piedras, las fieles compañeras que por estos días están presentes en collares, anillos, pulseras o que incluso se encuentran en su estado natural en nuestras casas. ¿Pero conocemos realmente el poder que tienen? ¿Es recomendable acompañarse de una de ellas? En términos esotéricos y energéticos, existen diferentes gemas que corresponden a los distintos signos del Zodíaco. Se ligan a ellos según el elemento correspondiente y se clasifican por colores. De esta forma, las piedras de Aries, Leo y Sagitario, los signos de fuego, serían las de color rojizo. A los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio, les corresponderían piedras verdosas o negras. Géminis, Libra y Acuario, los de aire, ligados a piedras cristalinas. Finalmente, los de agua como Cáncer, Escorpión y Pisces, están relacionados con las piedras de tonos celestes y azulinos. Descubre esta noche en un nuevo viernes esotérico, junto a nuestro especialista Ángeles Lazo, el poder que ocultan las piedras, los mitos asociados a sus usos y de qué forma podemos sacarle el mayor provecho posible para así acompañarnos siempre de la energía positiva que necesitamos en nuestra vida. Una nueva noche para ver más allá de lo evidente. Conversamos, como nos gusta, ¿no?, con nuestra psicoastróloga Ángeles Lazo. Bienvenida a Mentiras Verdaderas. Yo estoy chocho porque hoy día vamos a aprender del alucinante, enigmático, misterioso y milenario universo de las piedras. Viste, hoy día te conviertes en piedrólogo. Piedrólogo. Es el nuevo concepto. Eso. Oye, Ángeles, a ver, da la sensación, y como decía la nota, que las piedras ahora han acompañado a la raza humana desde su más tierno origen. O sea, la piedra fue nuestro primer instrumento, nuestra primera herramienta y enseguida, más adelante, fue nuestro primer adorno. Porque la relación con el reino mineral es muy intensa, como lo es con el vegetal, pero el mineral, como tiene la capacidad de concentrar energía, la guarda y, por lo tanto, su uso se relaciona con diversas necesidades que tenemos. Por ejemplo, diría que la familia del cuarzo, desde luego, es lejos la más importante. Mira, aquí tengo dos cuarzos. Ángeles me estaba enseñando, antes de salir al aire, algo bien interesante. Que estos cuarzos que tengo acá en mis manos son cuarzos que están muy transparentes. Parecen casi un vidrio. Y tú me decías porque son cuadros muy antiguos. Mientras más antiguos, más cristalinos. Yo tengo un cuarzo en mi casa que me regalaron que es blanco. O sea, ¿por qué este es tan transparente? Es porque este es muy antiguo. Claro, y estos han estado en profundidad. Y ese cuarzo blanco, entero, lechoso, que tenemos muchísimo en Chile y en toda América, en toda la cordillera de los Andes, es un cuarzo joven y, además, no por eso, menos poderoso. Ahora, fíjate que este cuarzo en especial, si tú lo buscas, mira, desde algún lugar te vas a fijar que adentro se puede ver un arcoiris. En algún momento te da la luz de tal forma que en la quebradura interna permite que se vea un arcoiris. Ahí lo puedo ver. No sé si se podrá ver en cámara porque es difícil que puedan tener el mismo ángulo de visión que tengo acá. Claro, efectivamente, los cortes internos provocan ese arcoiris. Me imagino porque... Por la composición de la luz blanca. Claro, y hacen una suerte como de espejos en el interior. Y lo más increíble es que mientras más de estos arcoiris tengan adentro, más poderosos se vuelven. Mira, qué interesante. Entonces, tú me dices, Ángela, así de entradita, que el cuarzo es una piedra, una superpiedra. Claro, porque mira, toda la tecnología utiliza el cuarzo como un tremendo conductor. O sea, el cuarzo está más que claro que se utiliza en todo tipo de tecnologías. No solo así, como nosotros lo estamos usando de una manera, digamos, por su belleza o por su estética. No, no solo eso. El cuarzo es un tremendo conductor. Entonces, no solo conduce las necesidades dentro de la tecnología, sino que también conduce la energía humana. Entonces, hay mucha gente que si tú te fijas tienen un cuarcito así colgando y tú se lo vas a tocar y dicen, ¡no lo toques! Porque nadie lo puede tocar. Porque les han dicho que nadie lo puede tocar. Y la razón es que cada vez que alguien lo toca, de algún modo ese cuarzo absorbe la energía de ese que lo tocó. De ese tercero, digamos. Por eso, cuando uno los obtiene, si son regalados con amor, por supuesto que no hay que limpiarlos, ni mucho menos. Al contrario, ojalá conservar esa energía. Pero cuando tú los has comprado o los he encontrado, es siempre muy bueno limpiarlos. Y para limpiar todo tipo de piedras, se utiliza un solo elemento, que es la sal. ¿La sal de mar o la sal de mesa? Idealmente sal marina o sal gruesa. Ah, cualquier sal. Es más poderosa. ¿La sal gruesa como para asado? Todo lo que sea muy elaborado ya no es tan bueno. Como esta sal fina, por le tú, ya pierde gran parte de sus poderes. Yo diría, mientras más rústica sea la sal, mejor. Sal de cahuil, sal marina, en fin. Esto porque de esa manera los descargamos. Y los empezamos a cargar nosotros al gusto nuestro. El cuarzo es como una esponja. Yo siempre les digo, por le tú, a las personas que trabajan en lugares que atienden mucho público, que llega gente muy enojada, que reclaman o se desesperan. Esa gente queda súper cargada al cabo de un día de trabajo. Siempre les digo, pongan un cuarcito aquí y después lo dejan remojando en sal y al otro día lo vuelven a poner. Porque de verdad absorbe la energía de una manera increíble. Ahora, sin necesidad de tener ningún color. Cuando vamos caminando por la familia del cuarzo, vamos a encontrar miles de cuarzos de distintos colores, amatistas, en fin. Aquí, por ejemplo, tienes un cuarzo amatista. A ver. Veamos. Este es un cuarzo amatista. Cuarzo amatista. Lo de amatista tiene que ver con su tonalidad. Con su color morado. Pero mientras más oscura, es más poderosa. Aquí lo tienes en formación drusa, que es como quien dice la familia. Esto se encuentra como unas cavernas así impresionantes. Es bellísima esta piedra. Es la piedra del séptimo rayo. Es la piedra de la transmutación. Cuando uno está viviendo etapas de grandes cambios, de profundos cambios en su vida, te significa un auxilio. Es bueno llevarlas, tenerlas, ponerlas en el velador, andarlas trayendo. Inclusive, la podemos encontrar en una versión mucho más fácil de transportar y que no por eso deja de tener sus mismos poderes. Mira, cuarzo amatista. Cuarzo amatista. Aquí está mucho más pulido. Ahora, Ángeles, independiente, porque lo interesante de hoy es que vamos a aprender, vamos a recorrer piedra por piedra, vamos a ver sus facultades. E incluso, y como versaba la nota, vamos a proyectar cuáles son las piedras correctas según tu signo. Perfecto. Ese es un detalle bien importante. Mira, todas las piedras efectivamente, o sea, todos los signos corresponden a una piedra. Ya. Toma esta que te va a hacer bien. Ya te voy a explicar. ¿Es que está para los tablos? Cuarzo rosa. Cuarzo rosa. Esa es la piedra del amor. Oh, mira. Amor todo el mundo necesita, ¿ves? Me encantó. Cuarzo rosa. Con esta estamos listos. Al bolsillo. Con esa, o sea, y eso, regalárselo a tu novia o a alguien que tú quieras mucho, a alguien que tú desees que encuentre el amor. Es un mensajero del amor el cuarzo rosa. Mira, qué bonito. O sea, regalárselo a tu novia con cuarzo rosa que hay como rey. Claro, sobre todo cuando hay una cosa amorosa de por medio. Claro. Lo que te iba a comentar es que cuando las personas utilizan las piedras correspondientes a sus signos, a veces no es tan bueno. ¿Por qué? Porque exacerba la energía del signo. Suponte. Efectivamente, y tal como decía la nota, es tal cual. Suponte los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario corresponden a las piedras rojas partiendo desde el rubí, granate, calcedonium, muchas piedras rojas, rojizas, jaspe, en fin. Pero eso hace que sean más intensas sus tendencias, tanto las buenas como las malas. Ah, mira. Por lo tanto... Se potencia el signo. Justamente. Por lo tanto, yo creo que es más recomendable que los de fuego de repente utilicen piedras de agua. Los de agua utilicen piedras de aire. Los de aire utilicen piedras de tierra. ¿Por qué? Porque el aire se va a sentar, el agua se va a calmar, el fuego lo mismo, también se tranquiliza. Necesitamos en realidad lo que nos equilibre, no lo que nos aumente lo que ya somos. Ahora, piedra del dinero. Dame un segundo, vamos a hablar de piedras, de signos, vamos a conocer su energía y sus poderes, pero antes un breve alto primer corte de la noche. Es viernes en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Te damos la bienvenida una vez más a nuestros viernes esotéricos. Si te sumas a la sintonía, te cuento que hoy conversamos con Ángeles Lazo acerca de los poderes y las energías de las piedras. Yo te preguntaba fuera de cámara, Ángeles, porque seguimos aquí indagando, explorando y conociendo. Sí, viendo qué es lo que es qué. No, y ojo, tienen que estar atentos en casa porque a lo mejor hay una piedra que está en esta mesa que puede ser justo la que tú necesitas para este momento de tu vida. Claro, ¿por qué no? Para el amor, para el trabajo, para tu familia. Porque también hay que decir que no tienen que ser piedras preciosas. Tienen que tener la energía que han acumulado de una forma u otra. Por ejemplo, esta me la trajo recientemente una gran amiga que estuvo de viaje en Mongolia. ¿En Mongolia? En Mongolia. Esta es una piedra que ella agarró de la calle, digamos, del campo. No, yo creo que del campo, sí, porque hicieron unos viajes al interior y yo creo que de por ahí viene. ¿Una piedra común corriente? Se parece mucho a esta que es calcita, que es una piedra bastante cotizada. Calcita, sí, por. Y esta otra, que es una piedra sin nombre, piedra de Mongolia, tiene la energía de ese lugar. Que tú sabes que en Mongolia es donde se han encontrado más huesos de dinosaurio. Lo que hace pensar que es uno de los lugares, quizás podría decirse, más antiguos. Todo ese lugar del desierto de Gobi y todo eso. Y eso, de algún modo, parte de eso quedó impregnado dentro de la piedra. Porque te fijas que de todos los pueblos antiguos que dejaron ruinas de piedra, son las que conservamos. No conservamos nada que haya sido de otro material. Tenemos Aksahuamán, Machu Picchu, tenemos las pirámides de Egipto, tenemos las ruinas maya. Piedra, todo piedra. Porque la piedra conserva, conserva la historia, conserva la energía, conserva calor, conserva fuerza. Y, de hecho, la transmite. Unos más absorben y otros más transmiten. Por eso se dice que hay piedras proyectivas y piedras receptivas. Por ejemplo, aquí tienes... Como el yin y el yang. Siempre está en todo. Fíjate esta piedra que casi parece un metal. Oye, qué linda esto. Claro. Si tú no me dices que es una piedra, yo te digo que es un metal. Parece metal. Mira, ahí está. Esa piedra se llama hematite. O hematita, también le llaman. ¿Cuáles son los poderes de esta piedra, Ángeles? Esta es una piedra sumamente protectora y despierta la percepción extrasensorial. Produce buenos sueños. Ya. Y al mismo tiempo protege de hechizos malignos. De cualquier energía negativa que... Magia negra. ...pudieses recibir, claro. Que pudiesen enviarte, rebotaría. Es un escudo protector. Yo le pregunto, Ángeles, ¿por qué las piedras tienen energía? ¿Por qué tienen poder curador, sanador? Porque muchos dirán en casa, mira, yo en realidad conservo las piedras o las que me han regalado, más que nada por superstición. Casi como un placebo. Podría considerarse también, pero la verdad es que, tú ves, el reino animal se descompone. Termina una vida animal y se deshace y termina en polvo. Lo vegetal, igual. Pero la piedra no. Claro. La piedra no se destruye, no se descompone. Es eterna. Es eterna. Puede dividirse en miles de partes. Ahora, curiosamente... Puede convertirse en arena. Absolutamente. Para la gemoterapia, que es la aplicación de piedras precisas en puntos precisos, muy parecidos a los puntos de la digitopuntura o de la acupuntura, se aplican piedras a la persona. En general, se considera más poderosa la piedra en bruto que la piedra procesada. Pulida. Porque, por ejemplo, aquí tienes una piedra maravillosa que es la aguamarina. ¿Y se llama así? Aguamarina. Aguamarina. Esa está totalmente procesada. ¿Se ve algo ahí? De ahí, por letú, se puede hacer una joya. Claro, esto podría ser perfectamente parte de un collar o... Absolutamente puede ser una joya. Puede ser absolutamente trabajada por un joyero, un orfebre, sin problema. Pero, si el aguamarina estuviese en bruto, sus poderes serían mayores, porque no fue intervenida. Por ejemplo, esta pirita, llamada también el oro del tonto, se le llama así porque... Los mineros, cuando la encontraban, su primera impresión es que habían encontrado oro. Claro, por su brillo. Porque brilla como oro. Aquí está mezclada calcio-pirita. Aquí está mezclada con otro elemento. Porque las piedras también se fusionan entre ellas. Oye, qué impresionante. ¿Cuál es el poder de esta piedra? La pirita, eso quiere decir algo que a la gente le encanta. Este favorece la ganancia de dinero. Trae abundancia. O sea, para la gente que tenga su negocio, una pirita. Ideal, ahí al lado de la caja. Tú lo has dicho. Y con un gatito. Con el que saludas, con el que traiga gente. Porque mira, todas esas cosas que la gente utiliza son absolutamente auténticas. Pero hay que saberlas usar. Porque todo, por ejemplo, mira, aquí tenemos elementos marinos. Tenemos coral blanco, coral negro. Y te decía, este coral blanco parece un pedazo de hueso. Parece un hueso. Y es un coral. Coral blanco, coral negro. Un caracol de mar. Mira, lo voy a poner ahí para que se vea el coral negro y se puede traducir un poquito. Y tenemos acá. Y esto que es impresionante. Caracol. El caracol, que fue un animal, deja esta parte de su cuerpo, digamos, hasta que se convierte en piedra. Lo mismo sucede con el coral y lo mismo sucede con, bueno, las perlas. Te quería mostrar antes, como de fondo marino, ¿no? Pero estas son perlas negras, que son muy curiosas porque proceden solamente de la región de Tahiti, de la Polinesia. Allá se las encuentra. ¿Cuál es el poder o la energía de una perla negra? La perla negra es poderosísima y dicen que trae riqueza y poder. Hay gente que le interesa mucho eso y la verdad es que por eso mismo las utilizaban las familias reales, no las usaba cualquier persona. Lo mismo sucede cuando... Una joya preciosa en su minuto. Una joya preciosa y poderosa. Ahora, la perla blanca dice la tradición que trae lágrimas y por eso siempre se aconseja a las novias que no se casen con collares de perlas. Pero la perla negra es diferente. La perla negra trae poder, hace que la gente se vuelva poderosa. Y esto te iba a mostrar, que este también fue vegetal un día. Esto es madera petrificada. No, estás loca. Y esto fue lava un día y ahora es obsidiana. Surgió de un volcán. Del interior de la ropa. Del interior de la madre tierra, así de la guata de la tierra salió. Y la obsidiana es una protección tremenda. En general las piedras son escudos. Esto se utiliza contra la magia negra y contra hechizos de cualquier tipo para purificar y limpiar a personas que sienten que de alguna manera se sienten cargados de energía negativa, por alguna razón. Se hacen cuchillos de obsidiana para cortar el aire alrededor de la persona haciendo ceremonias, ¿no? Pero antiguamente lo utilizaron los mayas como cuchillo sacrificial. No, no llegaban y sacrificaban con cualquier cuchillo. No, tenía que ser de obsidiana. Y efectivamente, da la sensación que una piedra es muy filosa esta. Y por último tiene otro uso increíble. De hecho, sus ángulos es filosa. Totalmente filosa, claro. Si inmediatamente podrías cortar algo. Pero se usó para otra cosa muy interesante. Se hacían espejos mágicos. Ya. Tanto con la... ¿Obsidiana? Con la obsidiana. 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 Como con la pirita en otra formación. Tiene unas piedras totalmente lisas. También se usaron para hacer espejos mágicos. Como la obsidiana. Espejos para leer el futuro. Se utilizaron mucho. Oye, hablando de leer el futuro, yo siempre, hace varias semanas que he traído este. La bola de cristal. Claro, es como la bola de cristal de las brujas. Lo es, lo es, lo es. Y tú me dices que efectivamente hay una práctica con la bola de cristal, como esta. La voy a levantar ahí. Y esa práctica se llama cristalomancia. Cristalomancia. Y a través de esta bola se intenta ver el futuro. Sí. Proyectar lo que viene. Para poder trabajar la cristalomancia, hay que estar en un estado de concentración muy especial, que se consigue a través de meditación, de ayuno. Se prepara el, digamos, el que va a hacerlo con bastante anterioridad. Porque son visiones que se te presentan dentro de la bola de cristal. Tal como en los cuentos, efectivamente es así. Pero no es una cosa que se puede hacer así tan sencillamente, Gabo. Ahora, lo que sí se puede hacer mucho es regalar, por ejemplo, una piedra como esta, la piedra sol, que trae cualquier cantidad de buena suerte, buena fortuna, trae alegría, favorece el buen humor. Es una piedra sol. Es que están trabajadas. O sea, si te fijas, una tiene una forma redonda y la otra octogonal. Ahí está. Es muy difícil poder verla. Sí, pues no son fáciles. Pero aquí hay otra, porque tú que yo te mostraba antes, que era la lodolita. Oye, Ángeles, para ir un poquito más en lo específico, porque nos preguntan mucho en casa, sobre piedra específica. Ya. O, por ejemplo, para los grandes ítems que mueven el mundo y que mueven nuestro corazón, ¿no? La salud, el trabajo, el amor. Ya. Partamos por la salud. Partidos, el dinero. La salud, todas las piedras verdes, como esta, como esta, como esta otra. Especialmente, mira, aquí tienes un jade chino trabajado en forma de dragón. Verde como el dólar. Bueno, claro, como el dinero. Pero esto es para la salud. Es para la salud. El verde siempre, tradicionalmente, favorece la salud. Lo mismo cuando uno ve la cromoterapia, se utiliza para recuperar la salud. O sea, cuando alguien está enfermito, cuando algún pariente está pasando por una salud delicada. Piedras verdes, siempre verdes. Quienes estén en un hospital, en una clínica, llevarle su piedra verde. Si tú te fijas las salas de operaciones, los quirófanos son verdes. Verdad, pues. Sí, porque es algo que es de conocimiento, de un científico, diríamos. Verde igual salud. Claro, porque otra cosa, por lo tanto, los colores están, bueno, totalmente identificados con las piedras. Pero también vemos estas mezclas, como yo te contaba, esta lodolita, por ejemplo, que es un cuarzo. Que en algún momento de la historia se fusionó con un pedazo de barro, de lodo. Y por eso se llama lodolita. Se lo tragó. Claro, es una especie de cristal y la otra mitad es arena. Es lodo. Es preciosa. Es increíble. Y eso tiene mucho más poder, mientras más mezclas. Porque aquí, por ejemplo, también, esta es un ágata, pero se mezclaron los tonos. Y al mezclarse los tonos, también se mezclan los usos. Porque si decíamos que todas las piedras verdes favorecen los temas de salud, tenemos que todas las piedras amarillas y anaranjadas favorecen el dinero, o el trabajo, o la llegada de la abundancia material. Perfecto. Luego tenemos que todas las piedras rojas y rosadas, como la famosa piedra del amor, favorecen justamente las emociones, los sentimientos, la pasión, la ternura, en fin. Entonces, rosa, roja o rosada, piedras para el amor. Emocionales. Para la conquista, para tu pareja, para ese matrimonio largo y que está pasando por un momento difícil. Ahí está el momento para trabajar con estas piedras, para hacer o una gemoterapia o incluso un regalo. Y no tienen que ser joyas. Yo también traje algunas piedras trabajadas, pero a mí personalmente me parece que la piedra en bruto conserva una energía mayor. Claro, no es tan estética, pero aquí lo importante es su energía. Claro, y aquí tenemos otra cosa que las deben haber visto en algunas partes que les llaman orgones. El orgón no es una piedra natural, es hecha por el hombre, pero dentro tiene pedazos de distintas piedras, tiene arena y tiene hilos de cobre. Y están fabricadas con el fin de limpiar espacios o proteger lugares o personas. En fin, tienen muchos usos, se pueden usar en el cuerpo o en sus espacios y son realmente súper efectivas. Ahora, no cualquiera la sabe hacer, tienen que ser personas que realmente conocen el proceso. Y el objetivo es mezclar los elementos para darle mayor poder. Obtener más cosas. Ahora tienes una que tú dirías, esto no es una piedra preciosa, pero sin embargo sí lo es. Es una piedra volcánica. Es como los saldos de cuando alguien hace un... Como un carbón. Claro, como un trabajo en una fundición. Ah, claro, claro. Claro. Porque está mezclado con metal. ¿Cómo se llama esto? Esto es una piedra volcánica. Es un pedazo de lava. ¿Y por qué una piedra volcánica tendría... El diamante negro le llaman, pero de una manera así coloquial, ¿no? Pero es porque tienen poderes enormes concentrados en ese pequeño ser. Porque son seres en realidad. Tienen otra vida las piedras, pero tienen vida. Ángeles, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta vamos a seguir recorriendo piedras preciosas. Otras no tanto, pero que sirven para la vida diaria como amuleto, como fuente energética. Y además también hablaremos de plantas medicinales y milagrosas. Breve alto y seguimos con más Mentiras Verdaderas de Viernes. No te vayas. Seguimos explorando el universo mágico, energético, poderoso de las piedras junto a Ángeles Lazo. Ángeles, te propongo un ejercicio. Voy a ir tomando así, azarosamente, piedra a piedra y tú me comentas primero cuál es el nombre de la piedra y cuál es su uso. ¿Para qué nos pueden servir en nuestra vida diaria? Antes de eso, tú me hiciste acá como una especie de el kit perfecto. Sí, un resumen. Me pusiste aquí seis piedras que sirven cada una para algo en específico, pero que las seis juntas en el fondo sería como lo integral de la vida de cualquier persona. Todo el mundo debería tener una bolsita en su casa con todas estas piedras. Esta piedra, ¿qué representa, cómo se llama y para qué sirve? La hematita o hematite es una piedra que tiene un alto contenido metálico y que por lo tanto sirve para defenderse de maldiciones o de energía negativa o de magia negra o de cualquier cosa agresiva que pudiese uno estar recibiendo. O sea, una piedra protectora. O sea, es un escudo protector. ¿Dónde podemos encontrar esta piedra? Ah, no, es muy fácil aquí en Chile. ¿No es de difícil acceso? Hay muchísimo. No, no es de difícil acceso. En realidad, las piedras, mientras más trabajadas, mientras más cortadas, empiezan a ser más finas y más caras, por lo tanto. Pero en general estas son piedras absolutamente accesibles para cualquiera. Me dijiste, ¿se llama ama? ¿Hematite o hematita? ¿Hematite o hematita? Ahí lo tienen para los que nos preguntan en Twitter. Una piedra protectora. Protectora contra energías negativas. Esta piedra verde, supongo, es la piedra de la salud. Todas las piedras verdes son buenas para la salud. Podemos tener el jade, el ágata verde, la turmalina verde, pero básicamente el jade, que aquí tengo esta versión trabajada, que es muy, muy especial, o aquí también, también que están trabajadas. Esta se puede ver mejor. Esta es la misma que tenía recién, pero trabajada. Es un dragón. Ese es un jade chino. El otro día vi un jade, fíjate que el jade absorbe energía a tal extremo que tuve la oportunidad de ver un jade, que lo tenía puesto un amigo, que se lo habían traído de China, y que es un jade que recibió el golpe de un rayo. Y toda la parte de abajo es roja, así como si hubiera estallado desde abajo. Y es una piedra, pero tremendamente protectora. En general, las piedras principalmente nos protegen. Nos ayudan a crear campos energéticos en torno a nosotros. Pero el jade va muy enfocado hacia la salud física. ¿Qué significa enfocado hacia la salud física? Es decir, ¿nos protege de enfermedades para alguien que está enfermo? O para personas que están enfermas y se están sanando, se están haciendo tratamientos de algo o contra algo, les va a ayudar. Va a ser un elemento más para su sanación. La usan los sanadores, los gemoterapeutas, muchísimo. Para ir específicamente a enfermedades físicas. Entonces tenemos primero una piedra protectora para las malas vibras, para las malas energías, y luego una piedra que nos protege en cuanto a nuestra salud física. A la salud física. ¿Qué sucede con esta? Es preciosa. ¿Cómo se llama y cuál es su uso? Ese es un ojo de tigre. Si tú te fijas, así como el brillo, es como un ojo de un tigre. Y es al igual que la pirita, que es donde la tengo aquí. Son estas dos piedras tradicionalmente relacionadas con el dinero. Con la riqueza, con la abundancia, con el éxito económico. Y con la acumulación de bienes de tipo económico. Esto directamente... O sea, con estas dos estamos felices y forrados. Estamos forrados directamente. Vamos a llamar a Gino para que tenga estas en su oficina. Hay que tener, sin duda. Entonces ya, con estas dos... El dinero. El dinero. Y esta rosadita. El amor, de todas maneras. ¿Cómo se llama esta? Este es un cuarzo rosa. Cuarzo rosa. Ideal para el amor. Ideal. Para el cuore. No tengo aquí, por ejemplo, la rodoclosita, que es una piedra muy típica de Chile, que es más opaca, pero también color rosa. También podríamos ver un jaspe, que es un poco más tono ladrillo, pero que también sería para relaciones quizás no tan románticas como la del cuarzo rosa, sino para conservar relaciones que ya están estabilizadas, digamos, como protector de la relación. Pero el cuarzo rosa es para conquistar, es el romance mismo, es la belleza del amor así en todas sus formas. ¿Todas las piedras rosas o rojas sirven para el amor? Están relacionadas con el amor. ¿Las relaciones de pareja? Sí, sí, absolutamente. Y si se quiere hacer un regalo realmente romántico, tendríamos que pensar en ese tipo de piedra. Ah, bueno. Claro, puedo decir, ahora ya si llega el rubí, ya bueno, porque tenía mucha plata el joven, pero es bastante caro. Pero el cuarzo rosa es perfectamente accesible. Ángeles, tenemos preguntas de nuestros amigos en casa, estamos en vivo y en directo. Ustedes nos escriben al hashtag ÁngelesLazoMB en nuestra cuenta, arroba mentiras en la red. Y nos escribe Ivonne y nos dice, ¿se cargan las piedras, por ejemplo, con la luna llena? Buena pregunta. No hemos hablado de cómo cargar o descargar piedras. Perfecto. Y también en qué fase lunares uno las utiliza. Ah, o sea, el cuarto menguante, la luna llena. O sea, son procesos distintos según la piedra. Generalmente la luna llena es el gran cargador, como quien dice, pero también lo es el sol. Dependiendo, ¿para qué? Por ejemplo, las piedras del dinero, de la riqueza, se cargan mejor con sol que con luna. Estas son las piedras del dinero, ahora las vuelvo a mostrar. Para todos los que están ahora a fin de año necesitando, ya saben, pirita y ojo de tigre en todos los bolsillos. Pirita y ojo de tigre urgente. Absolutamente. Bueno, para cargar, lo primero que hay que hacer es descargar. Ya. Porque no puedes cargar arriba de algo que ya está cargado. Por lo tanto, primero se vacía. Para vaciarlo de la energía que ha ido acumulando a través de sus tránsitos previos a llegar a nuestras manos, ya les decía antes, sal. Se pueden dejar en agua con sal toda una noche, previo a la luna llena, dos noches, y durante la luna llena y el día que les sigue, dejarlas al aire libre sobre un paño blanco. Ya. A veces es bueno también hacer un círculo de sal alrededor para protegerlas de cualquier energía que se pudiese colar ahí entre medio. Y la luna las carga, pero de una manera impresionante. Ahora, cuando ya en nuestras piedras regalonas, ya la descargamos y la cargamos bien seguido. Porque a veces se nos van cargando justamente con nuestros problemas, nuestras penas, o nos dormimos enojados y la teníamos ahí justo al lado en el velador. Y eso es realmente negativo, porque va a quedar esa energía ahí. Y por lo tanto, a la sal. Duro a la sal. Y de la sal, una vez limpia, a cargarla con la luna, con la arena. Yo las llevo mucho a la playa. Les gusta, les gusta la playa. Les gusta que las mojes con agua de mar, agua salada. Las dejas en la playa un ratito y te las llevas y están... ¿Sabes qué? Cambian de color. Se ponen así, pero radiantes. Sobre todo los cuarzos cristalinos, es notable. Y bueno, cargar, ya saben, la naturaleza es lo que nos carga. Y la sal es lo que descarga. Así, así de simple, así de fácil. Así de simple. ¿Cómo y en qué periodo lunar es necesario activar o desactivar las piedras? Te pregunto de inmediato. Dame un segundo, Ángeles, porque para la Universidad Pedro de Valdivia tienes derecho a ser más, porque su vocación es ayudarte a cumplir tu sueño de ser profesional. Por eso, en la Universidad Pedro de Valdivia no te miden ni por tu historia académica ni tampoco te excluyen por tu ingreso familiar. Solo importas tú y tu sueño de ser profesional. Universidad Pedro de Valdivia, por tu derecho a ser más. Conoce más en www.admision.upb.cl Y matrículate hoy mismo. Son las 10 de la noche con 53 minutos. Tus preguntas a través de nuestro hashtag, nuestro Twitter. Y seguimos conociendo las piedras mágicas de Ángeles Lazo. Esta piedra es lo más mágico que hay. Se llama titanio. Esta es una piedra que auxilia al estudiante, al que está aprendiendo cosas. Ayuda a absorber conocimiento y a fijarlo. Porque de repente estudiamos y no entra por uno y no sale por el otro. Entonces, esto es justamente un auxiliar. Uno puede estar estudiando y la puede estar manipulando. O, por ejemplo, los budistas utilizan mucho piedras que sean de suave tacto, como el ágata, mientras meditan. Porque de esta manera se calman y absorben la energía de serenidad que la piedra les transmite. La matista a mí me llama mucho la atención, Ignacio, porque la matista está relacionada con esta era. Con este cambio de era del que hablábamos la otra vez. ¿Para qué nos sirve una matista en casa? La matista nos ayuda a transmutar cuando estamos pasando de una etapa a otra. Por ejemplo, hemos terminado una relación, hemos terminado una carrera y tenemos que convertirnos ahora en trabajadores, profesionales, ya no más estudiantes. O de repente, inclusive, personas que han tenido una relación de pololeo y de pronto se van a vivir juntos, se casan. O al revés, quienes se divorcian y parten una nueva vida de soltería con una familia cuesta. Exacto. La vida de pronto te cambia. Inclusive, no hay que tenerle miedo a la vejez, porque si tenemos hartas a matista, vamos a saber envejecer con sabiduría. Tiene mucho que ver con la absorción de la sabiduría natural. No un conocimiento intelectual, sino una sabiduría de la vida natural. Ángeles, hoy día hemos hablado de piedras y también queremos hablar de plantas, de vegetales mágicos. Queremos conocer sus propiedades. Algunas que están muy en el uso doméstico ahí, en la cocina, en el refrigerador, en la huertita. Y que no tenemos idea, las propiedades más allá de las alimenticias, ¿no? Como por ejemplo, la albahaca. ¿Qué me puedes contar de la albahaca? Ay, la albahaca es... Ay, me fascina la albahaca. Es que la albahaca es maravillosa. Su aroma, todo. En la comida. De hecho, es ideal tener en la cocina de tu casa un maceterito con una albahaca viva. No solo, digamos, para ponerla en los porotos o qué sé yo. Por ejemplo, la albahaca, la planta, emana una energía tal que incluso se dice que espanta moscas y mosquitos. Que no pueden acercarse a ella por el aroma que exuda. Y eso a nosotros nos hace muy bien al ánimo. Nos levanta el ánimo, nos alegra. Si tú te fijas, si tú la hueles, inmediatamente sientes una sensación como de bienestar. Inmediato. Y eso es lo que la albahaca nos transmite. De bienestar, equilibrio, serenidad, buen humor. Mira. O sea, es súper buena. Buen dato. Partimos entonces con la albahaca. ¿Sabes qué? Cuando me decías, una planta que te puede producir incluso cambios de ánimo, te relaja. Me acordé de la lavanda, fíjate. Ay, que la lavanda. Así como el cuarzo roza es la piedra del amor, la lavanda es la planta del amor. Porque ese aroma nos, como que nos abre el corazón. Tiene mucho que ver con el chakra del corazón. Nos permite sentir a los demás. Nos importan los demás. El sentimiento se vuelve mucho más rico, mucho más pleno. Nada puede ser más delicioso que correr en un campo de lavandas con ese aroma. O sea, es como absolutamente celestial. La lavanda es además de buena suerte. Protege, protege los jardines, protege el entorno y es muy conveniente tenerla. Oye, mira, entonces no estaba tan perdido yo porque cuando me voy caminando a la radio desde mi casa, hay una lavanda ahí como al lado de una bomba de benzina, saco un puñado y me voy pichicateando. Es que es exquisito. Qué rico. Llego relajado. Llego regalando lavanda. La flercita exquisita de lo que haces así. Pero mira, cortar unas ramas, amarrarlas con la cintita roja y colgarlas en el dormitorio. Ahí es lo que se sequen. Te trae bellos sueños y buenos sueños además. Sueños a veces premonitorios inclusive. Es un tremendo auxiliar y además es muy buena para la salud. Porque todas estas plantas no solo nos ayudan y nos sirven, sino que además pueden consumirse como tés. Y son excelentes. Algunas son para diversas cosas. Una, qué sé yo, el boldo muy bueno para el hígado. Tenemos, bueno, la ruda. Ahí sí que tenemos algo importante. A ver, hablemos de la ruda. La ruda tiene un olor fuertísimo que se expande así, pero de repente como que te acercas a ella y como que lanza su aroma. La ruda nos dice cómo está la energía del lugar donde ella crece. Cuando la energía empieza a bajar o empieza a estropearse o la gente está como agresiva entre sí, esa ruda se va a empezar a secar. Hasta que desde entonces se va a secar. Cuando se nos seca una ruda tenemos que preocuparnos porque algo en el entorno energético no está bien. Puede ser que hay demasiada energía electromagnética para lo cual deberíamos tener cactus, que son los únicos que pueden aislar esa energía electromagnética. Pero la ruda está mucho más relacionada, fíjate, con las malas ondas. Lo que decíamos este, como de protegerse de alguna forma, de envidias, de... Malas energías. De malas energías. Nos sirve mucho. Y ojalá todo el mundo tuviese a la entrada de la casa a un lado una ruda y al otro lado un romero. Mira. Que ese es el otro gran, gran ayudante que tenemos. ¿Por qué la entrada? Serían como dos guerreros ahí. Son como, claro, son como guardianes. Son guardianes. Inclusive hay otra, que cuando uno pone un puñado de sal marina debajo del chuapino, de limpiarse los pies a la entrada, no entra ninguna cosa negativa ni nadie que te pueda hacer ningún tipo de daño. No entra simplemente. Lo que tú nos recomiendas, Ángeles, es que estas plantas, uno las ponga como dos guardianes en el ingreso, enterradas ahí en la tierra o en un macetero. En un macetero, claro. Pero no, por ejemplo, guardarlas en la billetera. Bueno, es que las ramitas secas, sí. Las ramitas secas también. ¿Como un amuleto? Puede ser. Decíamos que los amuletos, en realidad, nosotros les damos la fuerza. Porque un amuleto puede ser algo que me regaló alguien que yo quería mucho y que no está, por ejemplo, y que me dijo, oye, mira, esta tarjetita, que no tendría que tener nada, pero lo que tenía esa persona que me la dio la tarjetita, le dio el poder a esa tarjeta para convertirse, para mí, solo para mí, en un amuleto. Porque amuleto viene de muleta. Por lo tanto, son cosas que usamos para apoyarnos. Esto que llamamos también las cábalas, de alguna manera son también amuletos. Y nosotros mismos los vamos desarrollando. Oye, me dijiste, ruda y romero. Exacto, ruda, romero. Se dice en el campo, ruda, romero y retamo, que son unas plantitas así como con unas florcitas amarillas, muy bonitas. ¿Y por qué las tres juntas? Porque le dicen las tres R es la protección contra todo mal. Y si las plantas las tres juntas, ideal. Ahora, yo hago mucho que cuando pasan las temporadas de las plantas, hago ramas y las dejo secar. Y después esas yo las utilizo para hacer saumerios. El saumerio es algo que tú no tienes para qué llamar a ningún entendido profesional, o como se le llame. Chamán, brujo, lo que sea. Ni nada, porque en realidad cualquier persona puede hacerlo fácilmente, pero, por supuesto, canalizándose bien. ¿Para qué sirve un saumerio? El saumerio es para limpiar espacios, para despejar espacios. ¿Y espacios que estarían sucios o contaminados? ¿Por qué razones, por ejemplo? Es que la verdad es que todos los espacios se cargan. Por ejemplo, los más difíciles de limpiar son los lugares donde la gente sufre, como son los cementerios, los hospitales, las cárceles. Esos lugares cuestan mucho. Es muy difícil porque están impregnados de dolor. Pero puede ser un restaurante que de pronto está bajando sus ventas y dicen, hagamos un saumerio aquí, algo está pasando, y de pronto efectivamente algo como que se destapa y empieza a fluir otra vez. Es como destapar lo que se está tapando energéticamente, hablando. Esto está pasando todo el tiempo porque nosotros se nos olvida que hay miles de cosas que no vemos y que efectivamente están ahí. Entonces, imagínate, el primer tipo que habló de los microbios, o sea, a este pastel lo mandaron poco menos que preso porque quería que los doctores se lavaran las manos. Decían, no, es que hay microbios y los microbios, pero si no se ven. No, pero ahí están. Bueno, con las energías pasa lo mismo, no se ven, pero ahí están. Y nos afectan enormemente. Tanto así que, por ejemplo, si tú te toca trabajar con una persona sumamente deprimida, tienes que protegerte y en ese caso llevarte cargados con luna llena, cuarsos, en los bolsillos y después los vas a tener que descargar porque esa persona no te quiere hacer ningún daño, pero su pena, su tristeza, su amargura se te va a contagiar de alguna manera. Nadie te quiere contagiar una enfermedad, pero te la contagian porque te respiró encima. Bueno, con esto pasa lo mismo. Entonces, el objetivo principal del cuarzo sería ese, lo mismo que del romero, del retamo, de la ruda. En el fondo son los otros reinos auxiliándonos para la cotidianeidad de la vida. ¿Qué me dices del tomillo? El tomillo, bueno, aparte de ser una hierba deliciosa, excelente para el cuerpo, para la salud, se utiliza como benéfica para las relaciones familiares con los hijos. Lo mismo que pasa con el anís, que es una pepita excelente, excelente para todas las relaciones con niños. Gente que trabaja con niños, por ejemplo, debieran usar perfume de anís y les facilitaría mucho su trabajo. Porque tenemos el color, el aroma, el tacto. Tenemos que todos los sentidos están relacionados. Si tú a un niño chico le pasas cualquiera de estas piedras, lo primero que va a hacer es lamerla y lo segundo, olerla. Porque esos son nuestros primeros instintos. Lamerla, olerla. Claro, cualquier guagua, por eso que la guagua no, porque se traga cualquier cosa, porque el primer instinto del ser humano es saber el sabor y el olor. Llevar la guagua a la playa la primera vez comiendo arena. De todas maneras, porque tiene que saber quién lo quiere, cómo es. Es la manera que nos relacionamos con los otros reinos. Entonces, si nosotros los convertimos en nuestros auxiliares y convivimos con ellos, así como los cuidamos, los protegemos, también ellos nos ayudan y nos protegen a nosotros. Ahora te digo, las terapias con baños son fantásticas. Suponte el romero, el romero que es la hierba más tradicional para hacer saumerio, para cocinar, para limpiar espacios, para tenerla ahí protectoramente en un macetero. También resulta ser un incienso natural. Tú tomas una ramita y la paseas así encendida y dejas todo con un aroma, pero tremendo, especial y muy benéfico, que también se dice que es muy bueno para la memoria. ¿Para la memoria? Sí, para las personas que están todo el tiempo olvidándose de todo. Eso le hace muy bien el romero. El romero y saumerio de romero de inmediato. O sea, pero te das cuenta que están siempre con nosotros en todo, ayudándonos en todo. Hablando de saumerio, el palo santo. Es que el palo santo es lo más dulce de lo dulce. El palo santo corresponde en América a lo que es el sándalo en el oriente. Ya. Maderas sagradas, diríamos, aromáticas, maravillosas, como también pueden ser las resinas. En este caso, el palo santo, que desgraciadamente yo me temo que van a terminar haciéndole daño, porque es mucho lo que lo están explotando. Todo tiene un límite. Te das cuenta que cuando nos gusta algo, como que empezamos rápidamente a usarlo a tal extremo que terminamos por extinguirlo. Este es un árbol que crece en la selva amazónica y que tiene esta capacidad maravillosa de ser un incienso natural con un aroma que te relaja. Y tú dices que la explotación de esa misma búsqueda, como todas las explotaciones, resulta ser macabra. Muy nociva. Son las 11 de la noche con 7 minutos. Y ponme atención porque si quieres darle estilo a tus días con un notebook, con atractivo diseño, además de sofisticadas superficies y que también tenga la mejor tecnología, date. Conoce el nuevo Acer Aspire 5 con pantalla de 15,6 pulgadas en HD. Tiene 8 de, en cuanto a gigas RAM y 1 tera de almacenamiento. O sea, es un cañonazo. Con toda la potencia y rendimiento del procesador Intel Core i7 de octava generación. Esta Navidad descubre emocionantes posibilidades con el nuevo Acer Aspire 5. Seguimos al aire en mentiras verdaderas. Ángeles Lazo, a continuación vamos a tomar tu tarot de piedras. Es que esto es lo que te diría. De piedras mágicas, piedras energéticas. Me encantaría que lo miraras un poquito. Oye, a ver, mira. Son los bimbos 78 arcanos naturales del tarot, pero cada arcano, tanto mayor como menor, está representado por una piedra que se relaciona justamente con el significado de la carta. Entonces es muy bonito porque además de usarse en adivinación, se está también aprendiendo mucho acerca de los poderes de las piedras. Pero para que veamos cómo funciona, cómo nos habla. Oye, qué ganas, ataquemos. Bueno, no sé, pues si la gente quiere preguntar algo. Nos gustaría saber, Ángeles, ya que estamos ahí a puertas de comenzar un nuevo año. Estamos aquí, un par de semanas de comenzar 2018. ¿Cómo va a arrancar este nuevo año? ¿Cómo vamos a estar en Chile este nuevo año? Chile, sí, porque en el mundo entero es guau. Sí, ahí podríamos estar un capítulo entero. Sí, bastante. ¿Qué predicciones podemos hacer para nuestro país arrancando el 2018? ¿Va a ser un comienzo de año tranquilo, pausado? ¿Vamos a estar bien en la pega? ¿Vamos a estar tranquilos a nivel de la naturaleza? ¿O va a ser un comienzo de año convulsionado? ¿Qué dicen las cartas que dice este tarot de piedras? Veamos qué nos dice. ¿Quieres sacarlas tú? Ya, vamos. Ya, saca tres. Energías para Chile. Te voy a pasar esta otra. Tengo que acercarme para leer sin anteojo. Esta la otra. Ya. Y esta otra. Cinco de copas. Esta es reina de bastos. Y esta es nueve de espadas. Mira, según esto no nos daría tan alegre la cosa, porque tenemos dos de espadas, dos cartas de espadas. Una que tiene que ver con pérdidas, con enfrentamientos. Y esta otra que yo diría que podría representar a una persona muy importante como la Presidenta de la República, que estaría como aplacando, aplacando estas angustias y estos enfrentamientos entre dos fuentes importantes. Ahora, esto también podríamos traducirlo hacia la naturaleza y decir que probablemente mucha agua por acá, puede ser que hayan inundaciones más adelante, no en el verano, claro. Y esta piedra que nos habla más de angustia, podría decirnos que la relación entre las personas va a estar un poco alterada. ¿Socialmente? Socialmente. O sea, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que, claro, que no va a estar... ¿Protestas? Exacto, la gente va a querer... ¿La gente vuelve a la calle? Quiere otras cosas, no lo que hay, en fin, la gente reclama, digamos. Yo voy a sacar una por esta salida de año, como dijiste tú. Y tenemos esta que es un... Tres de espadas. Mira, desgraciadamente estamos bien cargados y todas las espadas. ¿Qué crees que...? La piedra está muy linda, pero la carta nos habla más bien de cierta tristeza. No está feliz la gente. Yo diría que estamos así como en un tiempo medio como de Caín y Abel, así que estamos como a punto de una cierta división en cuanto a la población misma. Estamos hablando de una división ideológica. Ideológica, claro. Y tenemos... Seguimos con las espadas. Y por último, veamos, aquí se nos arregla un poco la cosa. Claro, mira, aquí nos ofrece... A ver, veamos. Que seamos lo suficientemente sabios desde los que dirigen, por supuesto, para tomar decisiones correctas, equilibradas, para darle a cada cual lo que corresponde. Y no más ni menos. O sea, como una fuerza justiciera que reparta equitativamente. Eso sería desde la gente. Ahora, desde la naturaleza, como digamos, manifestaciones naturales, tendríamos que... Lo que más me habla, fíjate, es de agua. A pesar que yo creo que los años de tierra están muy relacionados con los movimientos sísmicos, en este caso, si las piedras están hablando en serio, nos estarían hablando más bien de problemas con el agua. Exceso o carencia. Exceso o carencia de agua. Sí. O sea, Ángeles, a ver, recapitulando. Me están diciendo que vamos a tener un primer semestre, por lo menos, muy difícil. Complicado. Sí. Pero fíjate que todo va en buen... En cuanto a la fuerza de la naturaleza, en cuanto a divisiones políticas, ideológicas, ¿en qué minuto esto debiese decantar? ¿O va a ser un año, un año completo muy difícil para los chilenos? Tenemos el cinco de bastos. Mira, según esto, es necesario como que discutamos las cosas, como que de alguna manera las enfrentemos. Tampoco podemos hacerles como el quite y... Y meter la mugre bajo la alfombra. Claro, justamente. Es un tiempo en que todo sale a la luz, todo se dice, todo se enfrenta, y se toman distintas posiciones, claramente, pero con respeto, con equilibrio, que sería lo que nos estaría diciendo esta piedra. Ya. Y con el fin de que a la hora de las verdaderas necesidades, como son las que se producen por catástrofes naturales, estamos todos de acuerdo. Ahí vamos todos a lo mismo. Hay que ayudar a los afectados, no importa de qué color sean, ni de dónde vengan, ni quiénes son, ni que les guste o les disguste. Y para allá es donde nos está llevando el año, porque es el año del perro, y el perro justiciero es muy amigo del caballo, nosotros somos caballos. Ya. Por lo tanto, nos está diciendo que nos calmemos, que nos pongamos en orden, que no tanto corcoeo, y que empecemos a trabajar juntos, de alguna manera, a arar esta tierra maravillosa que es de todos. Y, ojo con los temas de agua. Este, yo creo que va a ser el detalle que la naturaleza nos va a estar dando. Exceso o carencia. O sea, va a ser un año de sequía, un año de inundaciones. Y de inundaciones. Dependiendo, por supuesto, de la posición geográfica. Y en distintas épocas del año también. Pero a estas alturas tampoco podemos dar certeza de qué lugar. Con el cambio climático, muchas veces, donde nunca llovió, se inunda todo. Claro, porque en realidad... Y donde siempre llueve, empieza la sequía. Estas cartas son muy hermosas y nos pueden decir cosas, pero, ¿cómo se llama? La lectura más fluida. A mí, personalmente, me resulta más fácil con las cartas que estoy acostumbrada. Aquí tengo que estarlas mirando, pero en realidad, como piedras, son maravillosas. Y le agradezco mucho a mi amiga que me las prestó, porque no son mías. Porque el tema de hoy eran nuestras piedras y nuestras hierbas. Y, bueno, piedras y hierbas seguiremos teniendo, así que haya terremoto, inundación, o pase lo que pase, no hagamos amigos, enemigos. Estamos todos conscientes que estamos en un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio es interno. No es ni externo, no es tampoco económico, ni tampoco ideológico. Es un cambio en cuanto a despertar, a darnos cuenta de por qué estamos vivos, de qué estamos haciendo aquí en el planeta, no en Chile, en el mundo, todos. ¿A qué se debe ese cambio? Se debe a que estamos evolucionando, como raza, como humanos. Se dice que los planetas que ya no tienen fronteras, son planetas que entran en el orden universal. Nosotros todavía no hemos llegado ahí. Tenemos miles de fronteras y estamos tremendamente divididos todavía. Entonces nos falta un poco, pero estamos comenzando. Estamos comenzando un gran despertar de la humanidad. Ahora, ese despertar me imagino que implica despercudirse, implica enfrentarse, implica sacar a la luz verdades que están ocultas. Por eso tenemos que seguir adelante. ¿Implica todo un ciclo? Aquí no se trata de tirar cemento arriba y hacer como que aquí nunca pasó, porque eso igual va a volver a surgir. Está en el ADN de la gente el hecho de que necesitamos fluir hacia lo real, hacia lo verdadero, hacia lo auténtico. ¿Ese ciclo va a ser necesariamente caótico, difícil, convulsionado durante cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años? Nos quedan dos años, 2018 y 2019. ¿Así de específico? Sí, porque son los ciclos de 12 años de los que hablábamos la otra vez con lo del tiempo, ¿te acuerdas? Los ciclos de 12 años que van llevando a la humanidad de una etapa a la otra. Así como pasamos del siglo XX al XXI, estamos pasando este ciclo del caos, en el fondo para readaptar la manera de vivir, de gobernar, de existir, de compartir. Y poco a poco lo vamos a ir logrando. O sea, me estás diciendo que recién en 2020 se calma la cosa. Recién en 2020 vamos a estar en condiciones de tener una cantidad de humanidad despierta inmensamente mayor que la que hay actualmente. Y muchos van a quedar en el camino, me imagino. Muchos van a quedar en el camino, pero para entonces también muchos se van a ver unidos para crear organizaciones, tribus, lugares comunes, algo parecido a comunidades, en que haya espacio para todos, donde a nadie le falte y a nadie le sobre, pero de una manera muy relacionada también con un nivel evolutivo, que no podríamos decir místico, porque la verdad es que no importa en qué tú creas, lo importante es que los valores sean los correctos. Tú puedes ser islámico, judío, cristiano, hinduista, pero tú sabes que matar y robar es malo para cualquiera de ellos. Entonces no importa en qué tú creas, lo que importa es cómo tú lo vivas. Todas esas creencias no sirven, pero tenemos que aprender a vivir de una manera mucho más equilibrada, mucho más equitativa y mucho mejor, mucho más respetuosa con la naturaleza. Si al final y al cabo todos estos patatuses que nos está dando la naturaleza están directamente relacionados con el uso y abuso que hemos hecho de ellas. Así es que está siendo toda hora de descubrir las piedras, las plantas, entender que todos los niños son importantes, no solo los míos, que todos los ancianos importan, no solo los míos, y que de alguna manera estamos todos conectados, realmente conectados. No importa si somos más bonitos, más feos, más viejos, más jóvenes, estamos todos conectados. Ángeles, 2018 va a ser un buen año para emprender, por ejemplo, para armar un negocio, para una persona que ha tenido siempre el sueño de ser su propio jefe y dices, ay, qué 2018 es mi momento. Fíjate que le diste en el clavo, porque tal cual, porque el perro es un animal súper independiente. El perro, al perro le gusta tener amo y es muy amante de su amo, pero sabe perfectamente cuáles son sus derechos. Realmente el perro se autorrespeta también y esto que tú dices de nuevas formas de trabajo, emprendimiento, absolutamente la energía del perro, absolutamente, y como después viene el jabalí que le encanta la riqueza, es muy probable que de todo este trabajo como de limpieza que va a hacer el perro, surjan muchos emprendimientos que el jabalí va a ir ordenando, poniendo así como en su lugar y sacándole provecho. Por eso, del 2020 para adelante tenemos otro ciclo de 12 años en que vamos a estar mucho mejor parados. Si ahora todavía estamos así medio... Tembleque. Sí, como recibiendo, recibiendo el, como se llama, el efecto de todos estos temblores. Oye, sí, llevamos 10 años así, a saltos y brincos, y que estalla por aquí, estalla por acá, y la naturaleza y el cambio climático y las guerras y la gente que se va de un país para el otro y de pronto todo, como que se armó un desorden. Eso es el caos. Pero del caos surge la oportunidad. Y la oportunidad es tener una humanidad mucho, pero mucho más consciente, mucho más unida, mucho más justa y, básicamente, mucho más feliz. Ese es el objetivo principal. 2018, entonces, es un año para emprender. Absolutamente sí, sí. A emprender se ha dicho. Y en el jabalí, a cosechar. Oye, Ángeles, y aquí estamos hablando en esa tecla, ¿no? ¿Cómo se va a venir el trabajo para los chilenos el próximo año? ¿Cómo ves? En el amplio margen, ¿no? Porque una cosa es emprender tu proyecto, tu idea, tu negocio, un sueño, convertirlo en realidad. Y otra cosa es hablar del trabajo. ¿Va a haber trabajo para los chilenos? ¿El próximo año? Creo que eso también está en un proceso de cambio, Ignacio. Porque no va a ser así como que volvimos así a jauja y todo el mundo tiene trabajo y todo el mundo tiene regio sueldo. No va a ser así. La verdad es que también la economía mundial está viviendo una gran crisis y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser creativos porque el tipo de empleo tradicional escasea. No es lo que más va a haber. Si tú te fijas, no sé, en cosas tan detalles que uno mira que en vez de estar toda la gente que vendían, que tú comprabas tu tarjeta VIP para el metro, había una caja en que estaban trabajando seis, siete personas y ahora hay una máquina. Claro. Y tú metiste tu tarjetita y listo. Y esas seis o siete personas ya no tienen trabajo. El cobrador humano. Claro. Entonces, no diría yo que esté tan fácil el trabajo tradicional al que estábamos acostumbrados. Y por eso, justamente, empiezan a surgir estas cosas como gente que hace cursos, unos le enseñan a otros las cosas que saben, otros fabrican cosas y las venden. Por ejemplo, ¿cómo ha aumentado esto de la cerveza artesanal? En todas partes se está haciendo algo que a nadie se le ocurría antes y, sin embargo, está siendo muy exitoso. Cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? Todo lo que pueda hacer que trabajemos entre muchos y que al mismo tiempo sea rentable también para muchos. Es un cambio en la lógica de la economía. Desde luego yo. Esta economía, nada, te digo, pero mirándolo desde acá, te digo, la economía mundial está cambiando y, por lo tanto, los conceptos que se han utilizado hasta ahora también van a ir cambiando y adecuándose a los tiempos en que la gente tiene que ubicarse de otra forma que cómo se ubicaba, porque hay demasiado cambio en la forma tecnológica que tenemos actualmente que tenemos actualmente de vivir. Ángela, en lazo te quiero poner en aprietos. Ya. Porque sé que este no es tu mazo de cartas, pero hoy hacemos el ejercicio de buscar respuestas en las piedras. Ya. Aquí tenemos el ejercicio de buscar respuestas en las piedras. Aquí tenemos el ejercicio de buscar respuestas en las piedras. Al tiro te marca. Bueno, el juicio final no es que sea así realmente lo que tenemos en la imagen de que salen los muertos así como tipo... Tipo... Walking Dead. Algo así, no. No, el juicio final se refiere a un periodo en que hacemos un balance de todos los errores cometidos que nos han llevado hasta donde hemos llegado y qué es exactamente lo que debemos cambiar y dónde están los errores. O sea, lo que estamos buscando son los errores. Es como si Chile fuese una máquina y de pronto empezó a sonar raro y tenemos que desarmar algunas partes para descubrir qué es lo que está funcionando. O sea, el juicio final es un diagnóstico. Es un diagnóstico, es un balance de errores con el fin de solucionarlos. Luego tenemos un 10 de bastos que nos habla de estrés, de agotamiento. O sea, obviamente esto ya todo el año ha venido este ánimo así como competitivo que es tan agotador, sobre todo para los que están involucrados o que de alguna manera se ven afectados de manera más directa. Y luego acá teníamos este citrino, era... Ah, dijimos la justicia. La justicia, bueno, la justicia es ciega. Parte justo donde debe partir. Esto a mí me hace pensar, fíjate, que vamos a estar ante resultados muy estrechos, super estrechos, que van a... Históricamente estrechos. Históricamente estrechos. Yo creo que realmente estamos así como en el filo, en que van a reclamar, van a contar de nuevo que esto está bien, que esto está mal, que a este no le parece, que al otro tampoco, que contemos todo de nuevo. O sea, creo que la justicia... O sea, va a ser una elección muy crispada. O sea, pienso que estamos demasiado parejos. Entonces, si tú vieras que hay un lado que está mucho más alto que otro, tú dirías, bueno, ahí ya... Ya, se está definiendo. Pero eso es lo que aparentaba. Pero sin embargo, la realidad nos ha mostrado que no es así. Que está el país dividido en tres partes. Y esas tres partes, al convertirse en dos, se nos quedan demasiado parecidas, demasiado parejitas. Entonces, aquí es la justicia la que va a determinar. El juicio final es el balance que va a decidir qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y el precio que va a pagar el país es un estrés de aquellos. Por lo menos, hasta fin de mes, aunque sea, ojalá que no sea mucho más que eso. Pero sí, está siendo así como... Muy como esta gente que está en el casino jugando, ponle tú toda su plata, en una jugada. Y a ver si gana todo o pierde todo. Ese es como el ánimo previo. Y posterior está el estrés. Por lo tanto... Ángeles pregunta sobre ese estrés, porque me preocupa mucho lo que me dice. Un resultado tan estrecho, tan apretado, podría generar características de ingobernabilidad en el futuro. Es decir, un candidato que se convierte en presidente sin tener... La una mayoría. Exacto. Sin tener el poder del electorado en su bolsillo, en su coalición. Hoy sabemos, la política chilena está fragmentada. Hay nuevos actores en el Congreso. Es un Congreso distinto el que vamos a empezar a ver. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, fíjate, que este también es un proceso. Y es un proceso que nos está llevando a renovar generacionalmente la política chilena. Que está llegando una nueva ola de gente mucho más joven, con ideas diferentes, con propuestas diferentes. Y eso es muy positivo. Y eso es muy positivo. Porque, como te decía, en estos dos años de tierra, yo creo que vamos a terminar con este proceso hasta agarrar como una línea común que nos lleve a todos juntos a un punto. Que es lo que en realidad corresponde. No podemos ir partidos por la mitad. Pero como el caballo tiene esa tendencia a dividirse, fíjate que Brasil y México también son caballos. México y Brasil también son caballos. Y también se parten por la mitad, igual que nosotros. Dame un segundo, querida Ángeles Lazo. Tengo una pregunta para ti. ¿Hay algo mejor que irse de vacaciones y no preocuparte por nada? Empieza a relajarte, viejo. Porque la Time Travel se encarga de todo. Crea tu viaje con todos los servicios que necesitas. Tickets aéreos, hoteles, traslados, cruceros, actividades y muchísimo más. Así que, si quieres hacer de ese viaje que tienes en mente como la mejor experiencia, visita ahora la oficina de la Time Travel más cercana. La Time Travel, creamos todo tu viaje. El Consejo, a esta hora de la noche, en Mentiras Verdaderas, 23 con 31 minutos. Insisto, Ángeles Lazo, ¿van a haber características de ingobernabilidad post-elección? Esperemos que no realmente. Bueno, aquí... No. ¿Sabes por qué no? Porque esta es una reina de bastos. ¿Ya? Y la reina de bastos corresponde a una energía femenina muy poderosa que tiende a... Es como la dueña de casa que pone orden. Aquí ya, a ver, se apagó la música, cortémosla, los pesaditos se van. Los curados. Los buena onda, los curados para afuera. Y se acabó aquí la fiesta. Viene como, pa, y pone orden. Un golpe de timón. Exacto. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener. Como, a ver, pongamos paño frío y ordenemos la cuestión. Y no, ingobernabilidad no. Yo creo que realmente harto boche va a haber, pero no vamos a llegar a tal extremo. Ay, yo, yo, como que se empiezan a calentar las manos con este tema. A ver, Ángeles, dame un segundo. No te voy a preguntar... Eso que no íbamos a hablar de eso. No, es que no puedo evitarlo. No te voy a preguntar directamente por resultados porque podría llegar a ser hasta antojadiza la pregunta por el hecho de que esto va a ser palmo a palmo, voto a voto. Ya me lo dijiste, lo sabemos. Es una elección estrecha históricamente. Pero sí me gustaría saber el estado de ánimo de los hoy candidatos. El estado de ánimo para los próximos días. ¿Cómo se ve el estado de ánimo de Alejandro Guillén y de Sebastián Piñera? Tranquilos, relajados, tensos, nerviosos, derrotas. Vota, éxito. ¿Qué dicen las cartas? ¿Cómo van a estar? ¿A cuál sacas tú? Yo voy a sacar a... Vamos por alfabeto. ¿Ya? Partamos con Guillén. Ya. Bien. El candidato Guillén. Candidato Guillén, el cinco de oros. El cinco de oros es una carta más bien como de sentir que le han fallado personas. Hay como una decepción con las personas en general. Ya. Yo diría que es una carta así como no alegre. No se le ve saltando en un pie, no. Mira. Puede ser que si las cosas son como las estamos imaginando o creyendo, no está dichoso. A ver, yo voy a preguntar por él también. ¿Por qué no? ¿Será que le pasará alguna otra cosa? Más información. ¿Qué? Tengo más información por cada candidato. Dos de oros. No. Que el cambio que se ha producido no es tal como él hubiese querido. Ya. No nos dice si hay éxito o fracaso. Pero nos dice que de alguna manera la manera en que está sucediendo no le parece a él la adecuada. O sea, hay una desazón anímica en el candidato Guille. No sabemos por qué. No sabemos por qué porque estamos después. Porque las cosas no han sido como él quisiera. Ya. Como él esperaba. Decepciones con personas, sobre todo. Mira. Independiente del éxito o fracaso de la elección. Independiente. Lo que preguntamos, recordemos. Estamos preguntando por el ánimo que va a tener. Claro. ¿Cómo va a estar el candidato post-elección? ¿Una tercera carta para Guille? No, esto es... Ah, ya. Ya que pensaste en él. Así hacemos tres y tres. Perfecto. ¿Y eso? ¿Qué dice acá abajo? Me hace leer sin anteojos. Lo deja el pipi. Tres de espadas. Tres de espadas es una carta de tristeza. Volvieron las espadas. Alegre no lo vemos. Sea como sea que se han dado las cosas, no está contento. No le gusta cómo se han dado las cosas. Esto podría ser un éxito que no es como él lo quería. Claro. Como también puede ser un fracaso. O sea, estamos ahí en la duda. Mira lo que me estás diciendo. El ánimo no es bueno. Es muy interesante porque si se trata de un éxito eleccionario para Guille, me dice que es con un trago amargo. No sería claro como él esperaba. No. O si no, se trata ya de plano de una reacción producto del fracaso de la elección. Exactamente. O sea, como sea, el ánimo de Guille no va a estar arriba post-elección. No lo vemos así chocho feliz de la vida, no. ¿Con triunfo o con fracaso? O con fracaso. Oh, mira. Porque yo creo que las condiciones y que las cosas se van a dar no son para nada las que fueran deseables. Las que él esperaba. Sí. ¿Qué será? Veamos al otro. Vamos con Sebastián. Muevo las cartas, así las dejamos limpiecitos. Perfecto. Limpiecito esto. ¿Cómo va a estar el ánimo del señor Piñera? Acá. Uy, primera carta para Sebastián Piñera. ¿Sabes qué? No te la voy a mostrar. Vamos a hacer el último corte de la noche. Ya. A la vuelta. Ahí sí que me la mostré. Las cartas para el candidato Piñera. Ya. ¿Y cuál es el análisis? Vamos a ver qué piedras va a sacar. El candidato de ánimo del candidato post-elección. Eso no es lo que estamos preguntando. Mientras no sean piedras al hígado, estamos todos bien. Vamos y volvemos. Último corte. No te vayas. No te vayas. Chile en la encrucijada. Queridos amigos, el domingo, elecciones presidenciales. Tengo aquí la primera carta escogida por Ángeles Lazo para definir el futuro próximo de Sebastián Piñera. ¿Cómo estará el estado de ánimo la próxima semana del candidato? Así, con algo de enigma, vamos desmenuzando y descubriendo un poco cómo se ve el panorama. Esta es la primera carta que seleccionamos. Antes de mostrarla, la primera carta para Sebastián Piñera, ya vimos las tres de Alejandro Guille. Ahí hay un GC que un poco nos da cuenta de lo que Ángeles descubrió allí. No se le ha dicho eso. Quiero recordarles que el domingo, hora de elecciones, por supuesto, a través de las pantallas de la red, bajo la conducción, ahí está, de Juan José Lavín. De 7 a 9, de 19 a 21 horas. Columnistas, impresiones, las horas claves, las horas decisivas se viven en la red. Hora de elecciones, este domingo desde las 19 horas. Imperdible. Vamos entonces con la primera carta seleccionada. ¿Qué dice el futuro de Sebastián Piñera? ¿Qué dice la carta? Es un 8 de espadas. Ya, ya. El 8 de espadas, en este caso la piedra, muy bonita, que es una celestina. Pero resulta que la carta en sí, 8 de espadas, se llama la distorsión. Lo que significa cuando todos están enredados contra todos. Por lo tanto, tampoco es una carta feliz. Así es que, saquemos más. Aquí, no tenemos, hay contentos hasta aquí. Aquí tengo otra. Esta otra es un 2 de copas. Esta carta tiene que ver con la emoción. Sentirse querido, sentirse... Protegido. Sí, como contenido, justamente ante este desorden como en relación a los demás, porque la distorsión es como que uno no se está entendiendo con nadie. Entonces, este 2 de copas es como, ya, tranquilo, calma, relájate. Ahí hay como una contención. ¿Esa contención será aquí a nivel familiar, a nivel de partidos políticos, a nivel del electorado? Tendríamos que saberlo con otra carta, a nivel de partidos. A nivel de partidos políticos, a nivel de partidos políticos, a nivel de partidos políticos, a nivel de partidos políticos. Es entre ellos, entre quienes no se ponen de acuerdo, no están todos como empujando para el mismo lado, y de pronto van a haber ciertas discusiones respecto a cómo lo hacemos, qué hacemos, cosas así. Tampoco lo vemos tan contento, o sea, por lo menos estamos claros que aquí ninguno de los dos lo está pasando tan bien. Sea que ganen o que pierdan, la situación en la que entran es extremadamente difícil. Oye, tan redata cuestión, porque da claro, da la sensación que aquí no hay ningún... No vemos a nadie contento, claro, horrible. No vemos a nadie contento, da la sensación como que no hay ningún candidato victorioso. Ay, ¿y qué te parece si vemos que, bueno, la más victoriosa de todo esto siempre fue la Beatriz Sánchez? El tercer elemento. Claro, el tercer elemento. La política chilena se ha fragmentado con la votación altísima del Frente Amplio y Beatriz Sánchez. Que para mí es el empuje de la juventud que viene. ¡Wow! A ver, esto está muy interesante. Estas son las cartas de Beatriz Sánchez. Beatriz, ya, tú. ¿Cómo va a estar el estado anímico de Beatriz Sánchez? A ver si con eso tenemos alguna luz. Para alguien que esté contento. Respecto de los otros candidatos. Veamos. Primera carta para Beatriz Sánchez. Tenemos un rey de copas. Pues sí que está contenta. Ya. Por lo menos lo que sea que vaya a suceder, a la Bea le satisface. Ya. Le parece seguramente que tiene que ver con lo que esperaba. Tiene que ver con lo que esperaba. Ahora, claro, uno podría especular un triunfo en ese sentido de Alejandro Guille. Ella ya declaró su voto a favor. Sin embargo, también uno podría decir... Pero piensa tú que estamos en una situación curiosa porque todos ellos no dicen que votan a favor de alguien, sino que dicen que votan en contra del otro alguien. Y a dónde voy yo es que el Frente Amplio se convierte en una fuerza opositora. ¿Al qué gane? A los dos. Por ende, también uno podría decir, ella está conforme con la posición de oposición al gobierno sin saber cuál es. Ya. Pero esa primera carta indica que Beatriz Sánchez va a estar contenta, conforme. Y esta es una reina de oros y esta es una reina de copas. Fíjate que ella sacó solamente personas, o sea, la gente de la corte. Ya. Un rey de oros, una reina de copas y un rey de... reina de copas, rey de copas. O sea, ella aquí, ya sé, ella aquí se está aunando con su gente. Ya. Aquí tenemos tres cabezas de este Frente Amplio, diría yo, ¿no? Que deben ser seguramente ella y sus dos lugartenientes más importantes. Y todos ellos lo que están es unidos. Que podría ser Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Lo más probable. O el tercer elemento podría ser Jorge Chart. También. Pero te fijas qué es la fuerza joven que viene así, pero con ganas. Ellos manifiestan unión. Ni siquiera alegría, tristeza, no. Ellos manifiestan que están... Unión, cohesión. Exacto. ¿Es Beatriz Sánchez entonces la líder indiscutida de un nuevo movimiento político en Chile? ¿Qué te dice la carta? Si parece, fíjate, porque como rey, ni siquiera como reina, como rey. Pero a tu pregunta, una carta. Y esta es justamente una batista. ¿Cómo definirías ese liderazgo de Beatriz Sánchez? Como un cambio radical 180 grados en la política chilena. Es justo lo que necesitamos. Un cambio radical. Sí, un cambio radical. Y yo digo, es justo lo que necesitamos. No manifestándome a favor o en contra de ninguno de los dos lados, sino que justamente porque en todo camino de sabiduría, cuando existen dos lados, la solución siempre ha sido el centro. El camino del medio lo llama el ichín. El camino amarillo es por donde se encuentra un poco de cada uno, el centro. Y esta carta, fíjate que la matista te decía yo que es la carta de la transmutación, corresponde al arcano 13, la muerte. Veámosla ahí en nuestra... Nada menos que la muerte. ¿La muerte? La muerte. A ver. Porque la muerte no representa en absoluto muertes físicas de personas, sino que representa la muerte de una etapa. Esta. Esa, sí, justamente esta. El fin de una era. La amatista. El fin de una era. Por lo tanto, yo me acuerdo cuando yo era chica, hoy día hablábamos con mi hermana que mi abuelo era liberal. Eran los liberales y los conservadores. Eso ya después vinieron los radicales, no sé. Han habido montones de distintas fuerzas. Este país no nació ayer y esto no es lo primero que ha pasado. Esto es solo un momento. Y siempre, siempre tienen que venir los recambios de las nuevas energías, de las nuevas ideas. Más aún cuando estamos en un nuevo siglo y a punto de una nueva era. Entonces, aquí hay un poder creciente. O sea, que estén unos u otros, este camino del medio tiende a estar unido. Ni siquiera vamos a decir que esté feliz, contento, no. Cambia las cosas, toma otro cariz, otra vía y otra forma de actuar también. Que justamente es lo que ha tenido el éxito que ha tenido. Ahora, es muy interesante lo que nos dice Ángel Enlazo esta noche. Y es bastante increíble porque justamente la persona que no está compitiendo este domingo da la sensación que es la que se ve más... Es la que está más feliz. Es la que se ve más complacida. Aúnando criterios en una nueva fuerza, una fuerza cohesionada además. Que eso es muy bueno. Versus que vemos a un candidato Guillé con desazón después de la elección y también a un candidato Piñera disconforme con el resultado. Es que si tú piensas, ambos frentes están hechos como de muchos pedacitos. Pedacitos que no siempre son tan afines entre sí. En cambio, estos sí son afines entre sí. Como que se armaron haciéndose amigos de alguna forma. Los otros como que lo han hecho por necesidad más que por amistad. Mira, muy interesante el análisis. Son las 11.55. Queridos amigos, si van a comprarse algo lindo recuerden Solo di Red Compra, dígalo. Me salió bien, ¿no? Porque para los regalos, Solo di Red Compra, dígalo. Y si todavía no hacen las compras navideñas, Nachita que está aquí justo frente a mí, Solo di Red Compra, dígalo. Porque con Red Compra participa por un millón quien la usa y otro millón quien la recomienda. Por eso, esta Navidad y siempre usen su Red Compra y vivan con ella. Ángel Lazo, queda tan poquito de programa. ¿Cómo nos preparamos para este proceso eleccionario? Oye, sí, mira. Aquí realmente creo que tenemos que decirle a la gente hay algo súper importante, Ignacio. Lo que nos hemos dado cuenta los dos ahora y los que nos están acompañando. Es importante estar unidos. Es importante estar equilibrados y en paz. Esto no es una guerra. Esto es una definición, digamos... Democrática. Democrática, como debe ser. Por eso, para que en las energías esté el equilibrio, porque hay familias, que hay gente de ambos lados, que discuten, etc. Y que se pone un fome la cosa. Se pone pesa la cosa. Claro. Entonces les vamos a recomendar que hagan un saumerio de limpieza en sus casas. Ya. Por ejemplo, el sábado en la noche. ¿Cómo se hace ese saumerio? Es súper sencillo. Mira, en general uno lo hace con una copalera que es de greda, pero como no tenemos por qué tenerla, usemos una bailita de greda tranquilamente con un carboncito picado, que puede ser el mismo que utilizan para sus asados, pero que lo piquen en pedazos chiquititos y que lo enciendan aparte y lo pongan en este platito. Cuando ya esté en las brasas, digamos. Exacto. Las brasitas, entonces vamos echando adentro ruda, no importa que esté verde, ruda, romero, ruda y romero esencialmente. Ahora, si tienen un pedacito de palo santo o un poquito de resina de copal, o si no, simplemente pongan hierbas como olorosas, como menta, salvia, y si tienen hierbas secas, mejor todavía. Y este humo que va a surgir, ustedes llévenlo por la casa y hagan una meditación, una petición, una oración, según sea lo que le sea mejor a cada uno. Y se recorre la casa con él. Se recorre la casa con él. Todo lo recoveco, las piezas, todas las habitaciones. Y a las personas así como rodeándolas por delante y por la espalda. De forma circular. Y esto, fíjate que este humo es increíble lo que purifica los lugares y tranquiliza a las personas. ¿El sommerio hay que hacerlo a puertas cerradas o a puertas y ventanas abiertas? No, idealmente cerradas. Hermético. Claro. Y después, si el objetivo es limpiar la casa y no a las personas, después perfectamente podemos salir a dar una vuelta y dejar la casa cerrada. Ah, un rato. No es que se ventile después. No, porque justamente eso, ese humo tiene que ir decantando, claro, y cambia la energía del lugar. Mira. Y ahora, todos los que anden por ahí el domingo en medio de tanto distorsión, etcétera, anden con sus cuarcitos en los bolsillos que nunca va a tardar de más y, ojo, después lo ponen en sal porque van a estar recontracargados después. Esto es lo más probable. Estoy seguro que hay dos que están siguiendo todos tus consejos, haciéndose a un medio en sus casas, en sus partidos políticos. Yo creo en las sedes. Metiéndose cuarzo ahí, en las chaquetas, en los pantalones, porque el domingo todo sábota. Recuerda, de 19 a 21 horas tenemos una programación especial acá en la red con Hora de Elecciones, la conducción de Juan José Lavín y un puñado de expertos que estarán analizando los minutos y las horas clave. Ángeles Lazo, gracias por esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y nos reencontramos la próxima. Ya pues, seguiremos investigando el mundo de la magia. Como siempre, como no. Hoy, de las piedras y las plantas. Gracias por tu sintonía, tus comentarios en redes sociales y nosotros nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche en punto posselecciones. Además, ¿qué capítulo ese tendremos con la doctora Cordero para analizarlo todo? encima con la doctora Cordero. Imperdible, queridos amigos. Será hasta la próxima. Buenas noches. No me la pierdo. No me la pierdo. No. 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 Gracias por ver el video.